hola amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal bueno vinimos a la fábrica de Exul se invitaron quiero agradecer a Fabricio la invitación para conocer las instalaciones bueno estamos viendo el showroom de Exul de la empresa Exul con todos los productos y los diferentes modelos que producen algunos ya los usamos otros no lindo showroom así que bueno vamos a seguir con la visita acá estamos viendo todas estas estanterías son matrices acá es donde inyectan el plástico que usan son moldes digamos y hacen los diferentes módulos cada uno tiene su código que debe corresponder a lo que tienen que usar esto lo llevan al a la Inyectoras y con esto fabrican los moldes bueno estamos en la propiamente visto el corazón de la empresa la planta donde están las Inyectoras son Inyectoras del plástico en los moldes que vimos recién miren está todo robotizado son máquinas que están produciendo todo el tiempo los diferentes productos con líneas de producción evidentemente esto es un molino esto es para el material plástico molerlo molerlo de todas estas solilletoras es robotizado esto eran las medidas de seguridad tiene todo un plástico a ver que yo tenia un pariente que tenia estas masinas pero de los años 50, 60 y los operarios trabajaban con eso de cubierto Esto es un robot, ni siquiera el operario tiene que sacarlo con la mano, sino que es un robot. Nos van a mostrar lo más nuevo que tiene la empresa, que son unas inyectoras alemanas, se decía, Margar, Arburg, es como si fuera una C20 en la parte de infección. Esto está produciendo todo el tiempo, los módulos de qué línea? De varios, claro. Los módulos de alta producción son los que tenemos en Europa, porque son los que más desgaste tienen. Entonces están 24 horas produciendo y tienen que ser de buen material. Acá vemos los bastidores. Esa es la línea dura. Es muy flexible. Tiene una flexibilidad para... Tiene una flexibilidad para que vos puedas... Claro. Tienen, claro, y además tienen... Esto vuelve, o sea, esto lo podemos tirar ahí. Esto se vuelve, ¿eh? Y el molino lo... Lo... Lo convierte en... Lo puedo... El material que se reutiliza. Muy importante esto de no perder... Exactamente, que es un aspecto de... Cada máquina tiene asignado siempre el mismo molde, o no van... No, 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 no. Cambian, pueden cambiar. Así ya tenés como el de... Claro. Pero a veces ponen escasas las rodillas, con el de... Tiene que estar con moldes, con el de... Se va ubicando. Terminó la producción, bueno. Este tendría que ir allá, pero está ocupado, entonces lo trasladamos a esta máquina. Claro. Se va... Y se encarga de PCP, que es la programación. Entonces va... Estando de acuerdo a las necesidades. Si hay... Ahí hay un chat establecido, pero... ¿Queda alguna urgencia si se cambia de máquina del molde? Imagino que todas estas están conectadas por red... Algún... Centro de... Y después levantar datos... Este... De la producción... De... Sí, pero... Eh... Ah, este es el material... Genial... A utilizar... Los diferentes plásticos. Estamos viendo el sector de matricería. Vamos a tener una serie de mecanizador más adelante. Y vamos a ampliar para el lado. Ah, miren. Están haciendo el mantenimiento de una máquina. Todo esto para hacer... Para reparar las matrices. Ustedes no las fabrican. No. Son de Europa las matrices. Directamente las traen de Europa. Directamente las traen de Europa. Las lámparas 517. Y bueno... Debería ser la resistencia real. Claro. La carga... Las lámparas de Netflix. Exacto. Exacto. Dedicados a probar las diferentes productos. Ah... El tipo de control. Exacto. Que es de 2200... El tipo de control. Es que está cerrando el circuito. Ahora no va a cerrar. Porque estamos con la monta de entrada. Ahora va a cerrar la carga. El tipo de control. El tipo de control. Está acá arriba. Habilitan la luz. Y eso hace accionar a la fotocécula. Lo que hay encerrado. Es que empieza a ver la oscuridad. Activa el botón. Simulando el accionar de la persona. Después allá arriba está el conexionado de lo que debería ser la automática. Y trabaja con la resistencia real. Ahí abajo. Mira. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Y esto me decía que eran 40.000 de funcionaciones. Miren esto. Qué interesante. Cómo enchupe se enchufa. ¿Con carga o sin caucadras? Claro. Claro. Ahí tiene un ajuste para que... Un poquito para abajo. Sí. Claro. Enchufa y desenchufa con carga. ¿Qué carga le pone? El máximo. El máximo. O sea, 10 amperes. 10 amperes. Entonces yo tengo que trabajar por norma por 10 amperes. ¿Alguna vez disfrutó? Y la gota tiene el mismo sistema de calentamiento. Una base de 6 amperes. Estuvo andando, hizo la patina normal, cumplió y hasta se pasó. O sea, la carga. Lo que vamos a acá. A ver si damos la de 10, la de 16 o 20. Sí. Bien. Le dimos a la mano. En una hora de cerrado. Con el contacto con el metal. Con el aparato conductor. Con el dispositivo tuyo. 850 grados va una plaqueta acá. Puede ser el mismo producto si querés. Sacás esto y pones el producto directamente. 30 segundos está encontrado. Megger, ¿no? El que produce alta tensión y te mide si circula corriendo. Exactamente. ¿Y cuánto es la resistencia que mi material? O sea, solo se usa. Obviamente tenemos parámetros de aceptación. Después de ahí, queda aprobado o desaprobado. Una vez que quedó aprobado el material, suponemos. Yo terminé de ensayar ese interruptor que tenés ahí abajo. Ves que hace la chica y cierra todo el circuito. Ya sigo. Ese interruptor está en 2.200 operaciones. ¿Sí? Mandás alta tensión. Mandás... ¿Cuánto? Hasta 3.000 volt. 3.000 volt. ¿Con el otro? O sea, esta pinza va a suceder un interruptor que tiene que llegar mínimo hasta los 250 voltios. Fue muy muy variante. En donde tengo una entrada, que es la tensión que viene de afuera de la calle para cualquier empresa. Sí, y en este caso, hay que hacer esto más corriente. Está. Está. El pistón que entra y sale la tarjeta hasta... ¿Este también con 10 amparados o...? Este también. O sea, esa es la chichita. Puedo ir hasta 16. Porque tengo los dos contactos de plata. Todo lo que vimos es fabuloso. Todos los presayos. Había visto solo en video. Esto nunca... La verdad es que bueno, muchísimas... Mi temperatura tiene que estar en 850 grados más o menos 2 grados. Mi plaqueta patrón. La norma que habilita esto es... Esto... Mira, vamos a... Vamos a enseñar... Este mínimo. El ruido que se está escuchando... Son los rectores... Si no, no. No, no. Tiene aloja. No, no, no. Lo retiro. Ahora. ¿Y el mismo segundo? Corto la llave. El material es totalmente inicio. Pero eso se tiene que poder traducir a cuánta fuerza aguanta. Exactamente. Ahora te muestro cómo. Que me establece a mí las medidas para yo realizar una probeta para ensayos de tracción... En la ASTMD 631. Esta es la velocidad. ¿Qué hacemos? Ponemos automático. Bueno... Tracción. Porque nosotros necesitamos saber la elongación que va a tener nuestro plástico. Y ahí ya pega de vuelta el retorno para la próxima probeta. Este es de las cajas también. Exacto. Y zapatizas... Antes del tiempo de 19 milímetros. Ahora. Yo tengo los parámetros que me dan a...